No chico, rey Chico Vamos a hacer lo que es aquí Yo anote esto, no se, dice Vamos a hacer, como te dije Los videos ya están escritos En este cuadernito, no miento Miren chicos, ya está escrito Y nos toca hoy Esto, famoso A ver, o sea Los famosos La Shakira Nada más la Shakira Y un pedo Si, como escucharon Pedo No se, no hay más A su otro video No entiendo Por qué, o sea Pedo, digo Shakira, que onda Yo estaba intagando Y de hecho lo sigo haciendo No encuentro Ningún video que sea Relacionado a esto O sea, no hay Y creo que en parte Recomienda YouTube Y pues nos equivocamos Pero ya se creo que ¿A qué ¿A qué se refiere esto? A ver, esperen un momento No, definitivamente no hay Ahorita acabo de buscar De que si Alguien En este caso Los famosos Se tiran un pedo O sea, en este caso Shakira Y no hay Absolutamente Nada De esto Pero yo sé A qué se refiere esto Esto chicos Va más enlazado A que A veces los famosos Yo sé Aquí me voy En este significado Esto es lo que escribí Los famosos Hoy en día Pues son Pues malos Muy malos Pero pues Buscan su propio beneficio Muchos famosos De hoy en día Buscan Autos Casas Dinero Lujos Cuando tienes mucho dinero Y se olvidan De lo que eran antes De cómo ellos Eran Desde niños Y pierden Todo eso Yo creo que A eso se refiere A este video De que Shakira En sus comienzos Seguro era Pues una persona No digamos Tan humilde Pero Como todo famoso ¿No? Al principio Eres Y Me explican Shakira Y Después Va cambiando Y Pues estamos Al día de hoy Así vemos No solamente Con el caso De Shakira Si con Talia Con Mal Anthony Con Ricky Martin Y así Muchos Vamos a ver El siguiente video De hecho Lo voy a anotar Ahorita Actores Famosos Cantantes En este caso Que comenzaron Que eran pobres Y que ahora son Vamos a ver Ese video Voy a anotarlo Nunca hay que dejar El ser interior De lo que es Una persona Así que A eso va O a eso Es lo que yo quiero llegar Yo creo Y nada chicos Espero que te gustó Ponle like Y comentar Eso pues Si chicos Hablemos Tres minutos A ver Somos Es que le piden Fama Y vamos con la parte final Esta parte Me encanta Mozos 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 Un monito Pobre Y cuando estoy Con fama Soy así Soy bebé Lo chave Tú Yo chache Yo Yo hermanito No pude cruzar Y yo Estoy alfateando A mi hermano menor Si hermanito Déjate alfatear Porque soy re hermoso Lo chave No pude cruzar No pude cruzar No pude cruzar No pude cruzar No pude cruzar